hola comunidad bienvenidos al canal libre by un canal sobre tecnologías libres en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo instalar en ginex en alpine linux en un vídeo anterior aprendíamos cómo instalar y configurar en ginex como proxy reverso genérico en debian gnu linux la descripción lo el enlace lo dejo en la descripción del vídeo no obstante este es el artículo de cómo instalar y configurar en ginex como proxy reverso proxy reverso genérico y que tiene un vídeo asociado como pueden observar además me voy a para el vídeo de hoy me voy a guiar por la entrada de mi blog personal y el enlace lo dejo en la descripción del vídeo en ginex es un servidor web proxy inverso ligero de alto rendimiento y un proxy para protocolos de correo electrónico y map y pop 3 lo que quiere decir que además de usarlo como proxy web o como servidor web puede usarlo como proxy para servidores de correo entonces ahora vamos a ver las características básicas de este popular servidor web que incluso es más popular que apache hoy en día es más popular que apache yo creo que la popularidad de engine x se ha disparado debido a que es muy fácil de configurar debido a que su sintaxis de configuración es extremadamente clara y simple además es muy clara y muy simple a diferencia del apache que es un poco verbosa y también es probable digo que es probable porque yo no personalmente no he hecho una prueba de rendimiento pero según muchos artículos dicen que en ginex y según el sitio oficial también de ginex es mucho más más veloz tiene mejor rendimiento que el apache no obstante a mí me sigue gustando mucho el servidor web apache porque creo que es un excelente servidor web con muchas características y personalmente pienso que sí en la configuración del apache se ajusta se afina puede lograrse un rendimiento igual o mejor que el enginx bueno las características básicas que podemos usarlo como servidor de archivos estáticos permite auto indexado lo que quiere decir que usted puede usar el servidor web para listar un conjunto de archivos ficheros además está indexado puede ser de tipo html puede ser de tipo xml puede ser de tipo json se puede usar como proxy inverso proxy reverso con opciones de caché proxy genérico en este caso puede usarlo para balancear cargas se puede tener alante un engine x y atrás puede tener varios servidores de aplicaciones de aplicaciones puede tener un servidor de aplicación como apache puede tener un servidor de aplicación como toncat y puede balancear las cargas entre estos diferentes servidores de aplicaciones puede permite configurar el método round robin que es un método aleatorio o el de menor el de menor carga o el de menor carga o también creo que se le pueden asignar esto tendría que confirmarlo en la documentación pero se le pueden asignar determinados pesos a los servidores y entonces digamos que las las peticiones se redirigen teniendo en cuenta este criterio tolerancia a fallo lo que permite definir servidores backup y por tanto cuando un servidor falla entonces se redirige la petición a ese servidor backup tiene soporte para http y http 2 sobre security soccer layer o transport layer security soporte para fase y con opciones de caché fase y que entonces permite redirigir las aplicaciones a un servidor de aplicaciones como php fpm o también un servidor de aplicaciones como unicorn que es de python o u otro servidor que sirva a peticiones o otro servidor fase y que sirva a peticiones dinámicas aunque proceses peticiones dinámicas permite definir servidores virtuales tiene soporte para autenticación compatible con ip versión 6 y también permite la comprensión compresión gs y para ver todas las características de nginx remítase al sitio oficial al sitio oficial y también puede remitirse a la wikipedia aquí tengo el enlace puse un enlace de de dispositivos móviles pero no importa además le puede interesar en jim como proxy reverso que le comentaba anteriormente como instalar en jim en nec bcd como instalar apache en ubuntu 20 04 todos son entrada de mi blog como instalar el servidor web apache en android instalar y configurar apache http server e instalar certificado de seguridad lex en lex en clic esto le puede ser muy útil este artículo le puede ser muy útil en caso de que desee tener o configurar nginx en producción es decir usted tiene una url un dominio y va digamos que desea configurar wordpress usando nginx y entonces necesita asegurar su un sitio web o mejor dicho necesita activar el security software software en su sitio web o el protocolo https que es lo mismo entonces este artículo le va a ayudar este que está aquí instalar bueno yo he preparado una máquina virtual con alpine linux y vamos a ejecutar los los comandos que tenemos aquí entonces pudiéramos incluso hacerlo de esta manera para tener un poquito más de despacio y el primer comando a ejecutar sería agregar el engine vamos podemos con mirar la versión con menos v pero solo menos v minúscula nos dice la versión del engine y con menos un v nos da un poco más de información nos dice la versión así como los módulos disponibles podemos inspeccionar donde se almacenan el fichero los ficheros de configuración que por defecto es en etc engine x apk a y vamos a añadir el comando 3 y aquí tenemos los ficheros de configuración en http punto de es donde por defecto o por convenio mejor dicho vamos a tener las configuraciones de nuestro sitio web o de nuestro proyecto el directorio web sería en bar 3 w como pueden observar sólo existen los ficheros o no existe incluso ningún fichero pero bueno la configuración del directorio web para localhost esta configuración o este diseño de esta o este diseño del o esta estructura de directorio es específica de alpine linux pero me parece correcta me parece que dentro de bar 3 w se tienen los diferentes proyectos y dentro de cada proyecto se puede obtener un directorio htdocs donde estarían digamos los ficheros públicos como javascript html sss en caso de que use un framework o su proyecto haya sido desarrollado con esta filosofía en caso de que use wordpress quizás no necesite el htdocs o simplemente pone todos los ficheros dentro de htdocs ahora vamos a aprender a administrar el servicio de de nginx hay que tener en cuenta que alpine linux no usa system dead si no usa open rc que es un sistema de inicialización más simple que existen dead y por tanto vamos a usar los comandos de de open rc para comprobar el estado de nuestro proceso o de nuestro servicio nginx vamos a ejecutar el comando puede ejecutar rc service pero también puede ejecutar service que es mucho más compacto mucho más fácil de recordar y entonces pone el servicio que sería nginx status como pueden observar el servidor web está detenido lo podemos iniciar con estar ahora si usted comprueba el estado de nuevo puede darse cuenta que el servicio se inició exitosamente ahora qué pasa y nosotros reiniciamos si yo reiniciar a esta máquina virtual tendría que repetir este procedimiento porque el servicio de nginx no se va a iniciar automáticamente entonces para cambiar este este comportamiento debemos ejecutar el comando rc update a nginx default ya con esto logramos que si se reinicia el sistema operativo no tenga que repetir los pasos anteriores puesto que el servicio de nginx se inicia automáticamente por supuesto si desea detener el servidor web entonces ejecute service nginx ahora comprobamos el estado de nuevo está detenido lo vamos a iniciar sólo estaba ejecutando el comando stop a modo de prueba y demostración y lo próximo que vamos a ver es refrescar las configuraciones cada vez que usted haga un cambio en las configuraciones entonces debe refrescar las configuraciones para que las mismas tengan efecto verdad entonces primero debe ejecutar un nginx menos t el cual le permite comprobar la que los cambios que hizo sean correcto no hay ningún problema no hay ningún error este es un comando que debes ejecutar siempre nginx menos t antes de reiniciar las configuraciones o refrescar las configuraciones y decía un poco más de detalle puede ejecutar menos t mayúscula y le va a dar un poco más detalle en los ficheros cargados entre las diferentes configuraciones es cargadas para para entonces una vez que comprobó él que las configuraciones o el cambio que hizo es correcto entonces puede ejecutar el comando service engine es el cual el cual recarga o refresca las configuraciones y desea reiniciar el servidor ejecute service engine x restar ya vimos el detener y ahora vamos a la sección de crear un virtual host los virtual host permiten alojar varios dominios en un mismo servidor compartiendo los recursos del servidor como la memoria y los ciclos del procesador por supuesto esto le permite ahorrar dinero también entonces para ello debe crear una configuración yo voy a usar la configuración de libre by puntocom libre by puntocom y en el caso de que desee configurar engine x como proxy genérico consulte consulte en el post engine x como proxy reverso que la url enlace lo dejo en la descripción del vídeo engine x como proxy reverso por lo tanto nosotros 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 no vamos a configurarlo como un proxy genérico sino que lo vamos a configurar como un proxy fase y para ello yo tengo instalado es instalado un un servidor php fpm el cual está ejecutándose o escuchando conexiones en la dirección esto es para ver dónde está recibiendo conexiones en la dirección 127.0.0.1 como pueden observar aquí tengo el php fpm recibiendo conexiones entonces yo simplemente voy a crear una configuración para ello voy a crear este fichero de configuración y voy a poner esta configuración que está aquí la voy a comentar un poquito bueno antes de pasar a la bueno la voy a comentar y después paso a la configuración general del engine x para comentarla un poquito también para que se entienda de dónde por qué está los ficheros que yo pongan a ponga aquí en esa dirección o ese camino se van a recargar dentro del engine x se van a recargar o se van a cargar mejor dicho porque esa configuración se va a cargar bueno la primera directiva es donde va a recibir conexiones este host virtual me fui este host virtual el server name sería la url de mi sitio en este caso yo voy a poner libre by libre by punto internal o puedo poner punto lan un dominio local por supuesto si usted tiene una url oficial debe poner su re su url oficial y debe configurar el dns para que apunte a la dirección ip de su servidor web aquí es donde van a estar mis ficheros web es importante o es el document root el index aquí yo lo voy a hacer una pequeña modificación y lo voy a poner además que por defecto cargue los ficheros index.html y punto y punto y o index.php en ese orden si hay un fichero index.html mostrar ese fichero o parciar ese fichero si hay un index.php entonces parciar ese fichero ese fichero esto es relacionado con el fabi fabi con algunas directivas relacionadas con con el rendimiento robux.txt y esto es realmente interesante porque esto se refiere a la reescritura de url mientras que en apache necesitan más de un como es decir en apache tienen la reescritura a ver apache permite la reescritura de url y tiene un motor de que reescritura de url poderoso el motor es poderoso pero en jim la ventaja que tiene con respecto apache es la simplicidad la simplicidad es muy simple hacer una reescritura de url en en jim ex y lo logra con estas tres líneas que usted está viendo aquí que en resumidas cuentas dice lo que le está diciendo trátame de encontrar usted usa una reele determinada y dice trátame de ejecutar esta esta url una un recurso interno trata de ejecutarlo si no en lo encuentra entonces redirígeme esa petición a index.php que sería el controlador frontal y de esta manera digamos que el index.php y por supuesto le pasa una los argumentos de esa de esa url de esa uri o el query string dicho uno de otras palabras entonces el index.php es la el fronten o el controlador frontal que se encarga entonces de parciar eso y ejecutar la la reescritura de url correspondiente es realmente súper súper interesante este este procedimiento este método de de hacer una reescritura de url y más de más muy elegante y por último viene una sección de de php que quiere decir que todos los ficheros que terminan en punto php los va va a redirigir esa petición a un servidor fase gi en este caso php fpm que está escuchando la dirección 127.0.0.1 puerto 9.000 tal y como lo habíamos visto anteriormente el fase gi index es el fichero index por defecto y no pasó ningún fichero entonces va a tratar de encontrar el fichero index.php y el fase gi para es el que se muestra acá con esta configuración script al name y le pasa a esta configuración que son varias veces de todos modos no quiero entrar mucho detalle en el caso de php fpm sólo lo puse a modo ejemplo para ver cómo configurar un proxy fase y porque en un próximo vídeo estaré hablando sobre cómo instalar php fpm al pain linux y cómo integrarlo al engine x en más detalle y bueno esto es parte de de la configuración de mi sitio en este caso yo dije que mi sitio se va a llamar libre by punto lan porque es de la red de área local ahora como pueden observar hay varios locations en una directiva del engine x que me permite definir determinados comportamientos dentro de mi servidor web o dentro de mi host virtual ahora quiero pasar quiero pasar escape x quiero pasar a la configuración general del engine x para ver dónde es que se carga este ficherito verdad entonces vamos la configuración general aquí tengo la sección http que es la digamos que la la sesión principal aquí tengo varias directivas de configuración y sólo quiero ir al final es donde se incluye los ficheros que están dentro de http punto de como pueden ser observar todos los ficheros que terminan en puntocom el engine los en los carga y entonces ahora vamos a a pasar a crear nuestro directorio con el siguiente comando y ahora vamos a comprobar siempre antes de reiniciar o refrescar las configuraciones debemos comprobar los cambios que hicimos como la configuración es correcta y entonces podemos pasar a refrescar nuestras configuraciones con el comando service ending es relo y ahora podemos ejecutar la url libreby.land pero antes debemos agregarla a nuestro fichero host para ello ejecutamos el comando yo voy a ejecutarlo así en este caso se puede hacerlo de la manera que le resulte más cómoda un momento quiero comprobar la ip de mi máquina virtual es esta ip que está aquí entonces ahora sí digo eco mi p y sería libreby un tolan etc host y aquí en el eco lo voy a hacer así listo y ahora puedo buscar por ejemplo un gret libreby.land en etc host está ahí ahora podemos poner nuestra url la url sería vamos a ver libreby.land punto lan punto pues no la encuentra libreby.land vamos a tratar de nuevo libreby.land lan no no la encuentra vamos a ver si es un problema del navegador libreby.land libreby.land curr libre 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 byte.land aquí está a veces a veces el navegador el navegador se pone un poquito pesado con este con el tema de las urls locales vamos a ver no la encuentra se pone pesado realmente se pone pesadito entonces vamos a hacerlo por curr ningún problema vamos a hacerlo con curr y mostrar libreby.land me busca libreby.net libreby.http vamos a quitarle el https libreby.land punto plan ahí está dice forbiding por supuesto porque no hemos creado ningún fichero dentro de esta dirección ahora vamos a crear un ficherito y vamos a ponerle eco bienvenido bienvenido a libreby y esto que vamos a hacer lo vamos a agregar a un fichero index html y ahora si ejecutamos bienvenido a libreby ahora vamos a ver cómo funciona el proxy fase por lo tanto vamos a crear aquí lo vamos a hacer de esta manera para darle un poquito mejor en lugar de index punto html vamos a poner index punto php y vamos a poner aquí php y voy a poner un eco eco una página php y bueno aquí si tengo que especificar el index punto php esto es una página php ya está funcionando perfectamente mi proxy mi proxy fase bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video y nos vemos pronto en un próximo video para seguir hablando y dando a conocer las tecnologías libres vamos a ver vamos a ver